Me voy con Belén, Bianchi que está en Córdoba. Hola Belén. ¿Ya estamos con Marta? Sí, está con Marta. Pamela, bueno, ya ingresamos a la casa de Marta, sí, ya está acá con nosotros. Los está escuchando también ella. Bueno, y en un día especial, Pamela, donde se va a conocer justamente la sentencia. Estábamos hablando recién un poco con Marta para ver cómo está la relación hoy en día también con la mole luego de esta denuncia que se hizo, ¿no, Marta? Buenos días. ¿Cuál es la relación hoy en día que tienen ustedes con la mole? Y yo con Fabio hace, un jueves, hace una semana antes del juicio, venía él a tomar mate y todo acá. Pero era para llenarme a mí y decir qué es lo que tenía que hacer yo en el juicio. Pero, perdón, Marta, y yo decidí... Para influenciarte. Sí. Perdón, pero no tiene la penimetral, Marta. Es que hay el día jueves. Ella la pide. A ver, ¿me pueden contar en qué situación se encuentra? El jueves me caí en la casa. Marta, o sea, la pregunta que te hace Gustavo Gravia, ¿vos tenías, él tenía una perimetral puesta? No, no, yo no le pedí más porque, digo, ya está, ya se los habíamos separado, él estaba en su casa. Así que yo no... O sea, tendré que haberlo puesto, Pamela, porque sufrí tres años más de violencia después que denuncié la... Sí. Pero era el miedo, digo, no estaba sola, no sabía dónde pedir ayuda. Si vos lo denunciaste por violencia de genio, es más, sabemos que hasta todavía se te ve un moretón de la última vez que te habría sometido violentamente la mole molí. ¿Por qué razón estuviste con él hace poco? ¿Cómo fue eso? Y eso hace tres meses atrás, más o menos, que él me había... Estaba discutiendo con uno de mis hijos, Jerónimo, y yo le veía que le estaba por pegar, me meto yo, y él agarra y me pega una trompada a mí. ¡Oh! ¡Tremendo! A ver, le vamos a pedir, Carlos, a ver si nos puede mostrar, tiene una marca, vamos a ver si se puede ver con la cámara, pero tiene una especie de moretón, recordemos que esto fue hace tres meses, ¿no? Y así comenzábamos la nota justamente, porque si bien esto fue ya hace cuatro años la denuncia, la mole seguía viniendo aquí a su casa, tomaba mate con Marta, y hace tres meses nada más fue este moretón, que lo van a llegar a ver tal vez menos, ¿no? Por cámara, pero se llega a ver, yo lo puedo ver aquí realmente, de una trompada, así fue lo que dijo Marta, que le pegó Fabio por defender a tu hijo, Marta. Por defender a su hijo, sí, y él me pegó una trompada por defender a mi hijo. ¿Y él te quiso pegar esa trompada o le quiso pegar a su hijo y vos te metiste en el medio? Porque no se entendió lo que quisiste contar. No, no, él me pegó porque me dice que yo no me... No, no, él me pegó porque dice que no iba a... ¿Te quiso pegar a vos? Se corta la conexión, Belén. Claro, porque él estaba, como es con el chico, le estaba por pegar a mi hijo, y yo agarro, me meto y le digo, ¿para qué le estás pegando algo así? No, por eso, pero es... ¿Te quiso pegar a vos? ¿Qué? Vino, no, no, se dio vuelta y se pone a tener que meterte en la cu y todas esas palabras que me dice él, y me pegó la trompada. Sí, igual... Y te dejó un salado también esos días. Bueno, Belén, ¿puedo volver? Esto es muy grave lo que estás contando, porque queda reflejada más que nunca la violencia de género. Y como hoy, si bien tenemos la palabra de la negra del otro lado, porque hoy se va a conocer la sentencia, pero esta relación sigue existiendo. ¿Por qué dijiste, antes de irnos al corte, nos quedamos con mis compañeros sorprendidos porque no entendíamos, él sigue yendo a tomar mate con vos. ¿Cómo es tu relación con él hoy? No, era... O sea, antes de... Bueno, todos los días venía el tomar mate, se venía a bañar, se venía todo él acá, porque él tiene una piecita que no tenía lluvia, nada de eso, se venía él acá. Y bueno, cuando yo me entero que supuestamente tenía novia, yo agarré, le dije, yo andá nomás, le digo, llévate toda la ropa y que se fuera para la casa de él, ya le digo yo, bueno, ya está. Y bueno, ya fue tan obvia que él dice que tiene, porque él era de los medios y dice una cosa, pero acá me venía a decir otra, ¿no? Pero yo sabía por qué venía, era porque ya llegaba el juicio y él decía, ya me venía, no, no es mi novia, porque vos no me das bolía, por eso estoy con esa. Pero esto es real con la violencia de género. Pero es problema tuyo, pero si vos te pusiste novia. Claro, no, eso es grave. No, bueno, pero es importante que termine siendo confuso, porque así es la vida de una mujer víctima de violencia de género.